Este barco amarrado en el río Sena en París no es un buque cualquiera. Es un refugio para personas sin hogar que abrió sus puertas para el invierno. Y es excepcional no solo por su pintoresca ubicación, sino también porque es el primero en París en dar la bienvenida a las mascotas. Para Jean-Claude, esto significa que ya no tiene que tomar la difícil elección entre una cama caliente y su amigo de cuatro patas, Coca. No hay ningún lugar como este en París. Si tienes un perro, siempre te echan. Si este barco no existiera, no tendríamos dónde ir. Estaríamos durmiendo a la intemperie. Una organización benéfica francesa y una asociación de derechos de los animales unieron fuerzas para acoger hasta 50 hombres sin techo a la vez. Para Jean-Claude, es un lujo disfrutar de una comida adecuada a sabiendas de que su perro lo estará esperando en la parte posterior del barco. Y mientras Jean-Claude come, un equipo de veterinarios cuida a Coca, renueva sus vacunas y controla una lesión que se hizo hace un mes y que evoluciona favorablemente. Estamos muy impresionados por el cariño que estas personas sienten por sus animales y por todo lo que están dispuestos a hacer por ellos. El personal del barco dice que las mascotas a menudo ayudan a sus dueños marginados a mantener un vínculo con la sociedad. Y para los animales tampoco es un mal negocio acompañarlos. Estos perros viven con sus propietarios las 24 horas del día. Si piensas en ello, no es una mala vida para un perro. Y todos se portan muy bien. Nunca tuvimos un problema aquí. Este barco simboliza viajes, nuevos horizontes, el movimiento y los sueños. Permite que estos hombres se aferren a sus sueños y a la esperanza de una vida mejor. Es hora de dormir y quién sabe qué soñará Jean-Claude esta noche. Pero sea lo que sea, tiene su amiguito a su lado. Y para él, eso ya es un pequeño sueño hecho realidad.